los postulados universales de paz derechos humanos y gobernabilidad en el estado de derecho con sociedades pacíficas facilitan los accesos a la justicia para sus habitantes es decir contar con instituciones eficaces responsables e inclusivas como lo establece el objetivo de desarrollo sostenible 16 de la agenda 2030 para ello se requiere implantar una agenda de desarrollo sostenible con alianzas inclusivas entre gobiernos el sector privado y organizaciones de la sociedad civil estas sean construidas sobre principios y valores una visión que se comparta con objetivos para la colectividad con prioridad en las personas como se señala en el objetivo 17 de la agenda yo soy profesor investigador de estudios para la administración pública doctor en administración con postdoctorado en ciencias gobernanza y gobernabilidad en instituciones eficaces e inclusivas en la democratización de políticas públicas permitieron implantar una agenda de desarrollo sostenible para facilitar acceso de justicia administrativa para sus habitantes es la acción colaborativa entre sociedad y gobierno porque si no existen sujetos que se asuman como individuos de derechos la política será vertical bajo este contexto se identifica la presencia de una diferencia entre una política de derechos humanos y políticas públicos en el primer escenario se reconoce un marco axiológico que argumenta un deber ser entonces el enfoque de políticas públicas precisa el cómo con quién y para qué hacerlo da origen al binomio derechos fundamentales y políticas públicas en la actualidad se distingue un punto de inflexión para dar lugar a espacios de paradigmas que fortalezcan la participación de diferentes actores sociales en la concreción de políticas públicas este hilo explicativo conlleva a fortalecer la capacidad de los gobiernos y lograr una coordinación interinstitucional para su implementación la finalidad del trabajo investigativo desde la mirada de la evaluación de políticas públicas es que las autoridades en su competencia tienen el deber de garantizar los derechos consignados en favor de los individuos en principio el filósofo giovanni sartori en 2000 expresó cito el intento primigenio del pluralismo es asegurar la paz intercultural no fomentar hostilidad entre culturas el multiculturalismo manifiesta una política de reconocimiento el precisar que en el contexto pluralista postula la aceptación recíproca cierro cita significa resolver un problema social que incluya la cultura y los intereses de los grupos a quienes va destinado ese conjunto de acciones desde la perspectiva de los derechos humanos para disponer del estudio sobre la capacidad institucional organizativa y de gestión del programa de derechos humanos se explicaron las interpretaciones bajo los fundamentos del método investigación acción del paradigma sociocrítico con enfoque práctico de corte transversal al respecto con selic y gadamer en 90 en mil novecientos noventa y siete prescriben que la hermenéutica como método de interpretación busca conocimiento nuevo por el hecho de vivir una cultura un lenguaje un lenguaje una educación vivimos una tradición cultural de creencias situaciones que permitieron explicar razonamientos en este sentido de hoy expresa cito toda investigación se enmarca en un mundo de relaciones sociales por tanto debe elaborar sus materiales fácticos y importante de ser una cultura cultural y sustentable y de ser una democrática y se vea en un mundo de referencia estará en un mundo de ужасas y la evaluación se inserta en el marco de democratizar políticas públicas en la medida que se produce información relevante de enfoque multidimensional Implica aspectos como la cultura organizacional, los valores, la misión, visión, los recursos, competencias y la historia corporativa de su entorno. Asimismo, se triangularon los hallazgos para comprobar los procesos investigativos. Permitieron valorar los atributos en materia de diseño, gestión y resultados en la ejecución de proyectos. La diversidad cultural ha cobrado particular relevancia en los últimos años debido a distintos fenómenos como las migraciones internas y externas. Al engendrar un multiculturalismo y condiciones heterogéneas de la geografía con respecto a los servicios y de la población. México país es reconocido como un estado soberano con mayor diversidad cultural, étnica y lingüística a nivel mundial. Lo cual significa que estas condiciones representan potencial para generar estudios de divulgación para fomentar la protección de la diversidad cultural y los derechos humanos. Particularmente, el Estado de México, según los resultados del Censo de Población y Vivienda del 2020, es de 16 millones 992 mil 418 habitantes. Significa el reconocimiento y protección a la diversidad cultural como una de las prioridades en el contexto internacional que ha difundido la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Lo cual concreta como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y las sociedades que, al manifestarse, transmiten el patrimonio a la humanidad. Desde la perspectiva de Salazar y Romero en 2006, debe ser una práctica sistemática en una organización. Ser evaluada, revisada y modificada de acuerdo con los resultados y los cambios del ambiente. Esto es un proceso evaluativo del desempeño vinculado al direccionamiento como estrategia permanente. Por lo anterior, la argumentación teórica de Godel y Durant en 2009 proponen, cito, la perspectiva constituye un instrumento privilegiado de creación y de iniciativa al servicio del ciudadano. Un medio de concentración que se apoye de la sociedad civil y sus representantes. Cierro cita. Por otra parte, las faltas de autoridades o académicos del sector educativo se presentaron con mayor frecuencia. En esta vertiente destacan las relacionadas en un ambiente de violencia en el entorno académico, las cuales tienen mayor incidencia con efectos en la integridad física, mental y emocional de los agraviados. Del quinquenio 2015-2019, un promedio de 500 quejas por año respecto al derecho de todo estudiante en recibir educación sin distinción o discriminación. Lo anterior en cualquier naturaleza que atente contra su dignidad y tenga objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. Estas acciones permitieron fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos mediante el desarrollo de investigación, docencia, capacitación, promoción y defensa de estos, como se muestra en esta tabla número 2. Por consiguiente, la atención de quejas, procedimientos, asesorías solicitadas de personas diversas en presunta vulnerabilidad de sus derechos fundamentales. Sin embargo, se identifica una complejidad de atención a las necesidades de la población en esta temática humanista. Se identifican casos específicos como la atención de servicios de calidad, así como informar, orientar y hacer del material didáctico sea asequible. Permita, por tanto, apropiarse de la información y empoderarse en ejercer con plenitud sus derechos. Al respecto, Aguilera Portales en 2006 expresa, cito, el problema no es la igualdad de derechos, sino el derecho a la diferencia dentro de la homogeneidad cultural mayoritaria en una sociedad cierrosita. De la segunda fase, sobre la percepción de la población atendida para conocer el grado de satisfacción sobre los servicios proporcionados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en aspectos como tiempo de espera, atención proporcionada, confianza del abogado, tiempo de espera a su siguiente cita, tiempo que le brinde el abogado, confianza en las actuaciones de la instancia ejecutora. El 100% de los encuestados refirieron que el tiempo de espera máximo es de media hora. Estimaron razonable para la atención que se requiere. El 95% de los encuestados destacaron que la atención recibida fue buena y el 5% manifestaron una atención regular. Asimismo, el 91% consideran que el área en que se recibieron atención se encuentra en condiciones aceptables y el 5% en condiciones regulables. El 96% de los encuestados comentaron que el grado de amabilidad, respeto y paciencia del abogado de guardia para la atención de sus asuntos es bueno y solo el 6% evaluaron que es regular. El 86% mencionaron que la atención que la atención es buena, sin embargo, un 11% señalaron que es regular y el 3% mala. Para el grado de confianza sobre el abogado de guardia, el 86% reconocieron que es buena, un 8% regular y un 6% mala. En un estudio presentado por Aguilar Astorga en 2022 sostiene que los sectores gubernamentales, algunos sociales selectos y privados, comulgan favorecer gobernar las acciones orientadas a las políticas públicas. Sin embargo, el enfoque de derechos de las políticas no trasciende a la implementación. El escenario de la evaluación experimenta un auge con relación a los tratados internacionales, por ejemplo, los objetivos del desarrollo sostenible. Expresa, cito, No se trata de abordarlos ortodoxamente, sino de pensarlos localmente. Necesitamos observar, posibilitar, construir, acceder a políticas que funcionen de modo tal que hagan reales los principios rectores de los derechos humanos. Por tanto, la política pública con enfoque a derechos tendrá posibilidades de abordar problemas sociales tangibles con la oportunidad de asociarse a los derechos humanos. Por otra parte, comprender igualdad de género y el empoderamiento ha tomado un rol fundamental en la agenda de desarrollo. Al respecto, Naciones Unidas reconoce que para alcanzar un desarrollo sostenible se debe trabajar en la eliminación de toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres y las niñas, por lo que se ubica a la igualdad de género como el quinto objetivo del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En paralelo, se considera un enfoque transversal para los objetivos del desarrollo sostenible. Por esta razón, se desprenden nuevas líneas de investigación. Integrar la perspectiva de género que contribuyan a visibilizar las áreas de oportunidad para fortalecer la igualdad y el empoderamiento en temáticas como pobreza, educación, salud, erradicar el hambre, un mejor medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. En el contexto social, posibilita enfoques en el futuro inmediato desde la perspectiva multidimensional de la condición humana. En el contexto internacional, se amplían las expectativas de intención. La Conferencia de las Naciones Unidas para la Vivienda y el Desarrollo Sostenible al presentar la nueva Agenda Urbana en la misma comprende diversos desafíos de intervención en materia de derechos humanos, así como las oportunidades que ofrece la Agenda, particularmente en lo que concierne a género. diseñar políticas para garantizar la igualdad de género en ciudades sostenibles, inclusivas y sensibles. Construir entornos sostenibles para contar con mejores servicios como educación y salud. La evaluación de gestión de la política pública con enfoque basado en derechos humanos representa un avance significativo en el gobernar. Sin embargo, sus resultados son insuficientes debido al reconocimiento existente de un multiculturalismo como un paradigma del manejo de la diversidad. No obstante, la dinámica social y demográfica conlleva a deformar al programa mismo y por ende las estrategias y líneas de acción en las que se deben incorporar actores de la sociedad civil. Lo anterior a efecto de sumar expresiones en la democratización de la información sobre temas específicos de los derechos humanos. Significa la deshistorización del pensamiento social para conceder lugar a nuevos arquetipos de gestión sistémicos, lo cual simboliza que la participación de las organizaciones de la sociedad civil como fuente primaria de información para manifestar la percepción ciudadana y enriquecer el espesor de políticas públicas integrales. Finalmente, en la actualidad es proclible el multiculturalismo en su versión de la democratización, en la información y su apropiamiento. El respeto y el empoderamiento de las personas han surgido puntos de inflexión que definen el rumbo de replantear políticas públicas y de la interacción multicultural de la cual somos parte. Los derechos fundamentales precisan de mayor clarificación hacia el interior de un devenir irreductible de la concepción global. El ambiente intercultural en movimiento profundiza como prototipo de diálogo y encuentro hacia un entendimiento. Significa conciliar un marco de legitimidad de derechos fundamentales con reconocimiento de las identidades culturales representa el avance de una ciudadanía libre favorable al bienestar colectivo, respetuosa de la diversidad y comprometida con la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. Gracias y me puedes contactar a través de mi dirección electrónica miguel-angel-millan-ovul.es Doctora Ruth, concluyo mi exposición. Tiene usted la palabra. Gracias. Gracias.